para los angelitos ya son otras letras que se cantan una que dice adiós mesa donde estoy pensando en marchar al cielo lleno de gozo y anhelo me encuentro en el día de hoy para la gloria me voy con triste y arrepentido de la inocencia vestido triste con pena y lloroso de su presencia y con gozo ya se va su hijo querido esa es una para angelitos claro, siempre para los angelitos lleva una melodía más lastimosa por así decir no 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 Ay, espero que hay de hallar una ciudad santa hermosa Que haya la Virgen gloriosa, me tiene un trono consigo Antes de partir le digo, adiós mi madre amorosa Vergüenza no siento nunca, ni se imaginen que siento vergüenza Que dice, canto porque soy alegre, porque me gusta cantar Alegrar al que está triste y en la fiesta popular Le escribí yo esa letra